Bien, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo del doctor Arturo Peralta Villanes quien está a cargo del curso Seminario de Investigación en la Modalidad Virtual de la Universidad Continental. Quiero presentar mediante ustedes algunas referencias profesionales. Les manifestaré que soy doctor en Educación, magíster en Gestión Pública, en una maestría en Administración de la Educación también, docente universitario, licenciado en Pedagogía y Humanidades, egresado de la Universidad Nacional del Centro del Perú, docente también del Instituto de Educación Superior Pedro Mongecordo. Quiero junto con ustedes ver la importancia de la investigación. Es importante la investigación para todos los estudiantes de todos los niveles y de toda la profesión. La investigación científica nos ha permitido a la humanidad avanzar, desarrollar tecnologías, entender el entorno, cómo se desarrollan las personas. También podemos manifestar que la investigación es útil para una infinidad de aspectos para el ser humano. Se aplica en todas las profesiones y todos los profesionales las vamos a necesitar en alguna oportunidad. El proyecto de tesis es el primer documento formal con el que se abre paso a la investigación. Eso es lo que vamos a desarrollar en Seminario de Investigación. El proyecto va a explicar las características del trabajo de investigación que se desea realizar, el cual una vez concluido será presentado como un informe final de la tesis. ¿Cómo están divididos los aprendizajes de Seminario de Investigación? Tenemos cuatro unidades. La primera, el problema. Con sus elementos, planteamiento del problema, la formulación, los objetivos y la justificación de la investigación. En la unidad dos, elaboramos el marco teórico, componente muy importante del proyecto de investigación, donde revisamos la literatura de las variables. Por lo tanto, este marco teórico le da el nivel científico a la investigación. En la unidad tres, nos ocupamos del método. El método que toda investigación debe tener, la metodología de la investigación, empezando del enfoque. ¿En qué enfoque estamos realizándonos nosotros? Estamos realizando el proyecto de investigación en el enfoque cuantitativo. Utilizamos el método general, el método científico y algunos métodos específicos, como es el descriptivo, como es el estadístico, el hipotético-deductivo. También revisamos ahí tipo de investigación, nivel, diseño, hablamos de población, de muestra, el muestreo, la técnica y los instrumentos, y llegando al análisis de procesamiento que planteamos para el análisis de procesamiento de los datos. En la unidad cuatro, que desarrolla los aspectos administrativos, vemos nosotros el presupuesto, el cronograma, la redacción, que lo debemos hacer en APA, y luego, dando énfasis en esta redacción, a las citas y a las referencias. Seguidamente, les presento a ustedes el proceso de investigación en el enfoque cuantitativo. Los pasos que tenemos que realizar para llegar a desarrollar en primera instancia el proyecto y, segundo, el informe final de la tesis. Empezamos del área temática, buscamos el área temática, relacionamos con la línea de investigación. Formulamos el problema, porque si no hay problema, no hay investigación. La formulación del problema, delimitamos este problema, porque no vamos a abarcar toda la problemática de repente que se presenta, y luego revisamos la literatura, denominado la formulación del marco teórico. Escogemos el diseño de investigación, realizamos también un proceso de operacionalización de la variable. con el objetivo de conseguir el instrumento. Esta operacionalización, que es la descomposición de la variable en dimensiones, indicadores, ítems, es el objetivo de escoger la técnica y elaborar el instrumento de recolección de datos. Hasta este momento, la elaboración del instrumento, se realiza el proyecto de investigación, que es un trabajo en laboratorio. Seguidamente, ya viene el trabajo de campo, la investigación de campo, donde empieza con la aplicación de los instrumentos, se hace el análisis y procesamiento de estos datos, se hace la contratación de la hipótesis, y se brinda las conclusiones y sugerencias, que son las respuestas a los problemas y los objetivos. Eso es, a grandes rasgos, la presentación del curso Seminario de Investigación. Muchísimas gracias.